Sistema ruso convierte a misil israelí en pedazo de chatarra. Un nuevo vídeo revela cómo el sistema de guerra electrónica ruso Krasuka ha neutralizado una bomba israelí Spice 1000 en Siria. En las imágenes de un vídeo difundido por el portal ruso de aviación avia.pro, se ve una bomba planeadora israelí Spice 1000 convertida en pedazos de chatarra después de ser alcanzado por el sistema ruso de guerra electrónica. Al detallar esa información, avia.pro ha manifestado que la bomba cayó en la frontera de Siria y el Líbano, la cual está bajo la influencia de los sistemas de guerra electrónica rusos desplegados en la base aérea de Meimim. Tal evento, muestra que las agresiones del gobierno de Israel contra el país árabe tendrán una respuesta contundente por parte de Moscú. Según los expertos del portal ruso, a pesar de las declaraciones anteriores de Israel sobre la supuesta eficacia de las bombas israelí Spice 1000 para destruir los sistemas antiaéreos rusos S-300, tales municiones no tienen el poder de volar en las áreas bajo cobertura de los sistemas de guerra electrónica. Desde el estallido del conflicto en Siria en 2011, Israel ataca con frecuencia objetivos militares o civiles en el país levantino a fin de frenar el rápido avance del ejército sirio hacia los escondites de las bandas radicales. No obstante, en la mayoría de los casos, las unidades de la defensa antiaérea de Siria han frustrado dichas ofensivas. En 2015, Rusia, a petición del gobierno de Siria, comenzó una campaña contra los grupos extremistas en el país árabe, dando apoyo aéreo y logístico a las fuerzas del ejército sirio para detener el avance de las bandas extremistas, de modo que las tropas de la nación árabe han logrado destruir importantes focos takfirides. En virtud de un acuerdo suscrito en 2017 entre Damasco y Moscú, la base aérea de Meimim, situada en la provincia costera siria de Latakia, fue entregada al ejército ruso en su fructo por un periodo de 49 años. Además de Meimim, la base naval de Tartus, en el oeste de Siria, también se encuentra a disposición de las fuerzas rusas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.